El Espíritu Santo La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el mirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, gala en los pelos, ángalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el mirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, gala en los pelos, ángalo del ring La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el mirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, gala en los pelos, ángalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el mirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, gala en los pelos, ángalo del ring Siga, quebradora y el del ring Entrev Dore, entrev furnos, mayonnaise, alegría la Wilson, puebla losEEP Gracias por ver el video